Bueno, hablemos ahora de lo que nos gusta, que es la actividad, que es el debut de 72 horas después del Clásico Baita, que se les ha empatado a un gol. Hoy en el Perellín Nacional se encontrarán en el Atanasio. Jaime Castellón, que en dos a la rebaja a los ustedes, y Diego Álvarez, que en la titular, se enfrentarán a apretar de la cuestión que los de las 5.40 de la tarde, transmite. En la historia de los últimos Clásicos Baita, ¿tú cuántas más nos convierten en el vértigo de las letras y de las zonas? En cinco ocasiones, y sin lograr poderle pasar sus guerras también, se le dará Jaime Castellón. Pero el visitante no se queda atrás. Otro goleador con pasado rojo aparecerá. Jaime y Diego, amigos y goleadores que vuelven a encontrarse en caminos diferentes. Sí, me parece más agudo, y uno tiene que sentirse orgulloso y empezando a se enfrentar en el vértigo. Castellón anhela celebrar su sexta cosquista con el rojo, mientras Álvarez va con su primera alegría vestido de verde en su planta montaña.